Uno de los principales problemas que tenemos en el país, heredado desde hace años, dos décadas atrás, es el de la seguridad pública. Hoy hemos aprobado por unanimidad la reforma al artículo 21 constitucional relativo a la materia de seguridad pública para dotar de más instrumentos jurídicos constitucionales a la Secretaría de Seguridad y así hacer más eficaz el combate al crimen y a la delincuencia. Va a ser para bien, por unanimidad, aquí en la Cámara de Diputados. Saludos, buenas tardes, ánimo, sí se pueden construir acuerdos, sí se pueden lograr consensos. Buenas tardes.